Para los jugadores de bajo handicap que les guste mover la pelota, nuestra recomendación de fierros es el P7MB. Un fierro forjado, chiquito, que nos ayuda mucho a mover la bola, ya sea tiros bajitos, tiros más altos, tiros con fade o tiros con draw. Ahorita tenemos una situación que vamos a intentar rodear la bandera roja, un tiro con draw. Ahí les va. La verdad es que se siente muy bien el fierro, se siente fácil de manejar la pelota. Muy recomendable para los jugadores de bajo handicap que quieran mover la pelota para muchos lados. Este es su fierro, búsquenlo. Como saben, el objetivo de TaylorMade es hacer bastones para todo tipo de jugador, handicaps bajos y handicaps altos. Aquí tenemos un nuevo modelo, el Stealth HD, un bastón diseñado para jugadores principiantes y la idea es facilitarles el juego. Una cara grande que ayuda a levantar la bola fácilmente, que perdona muchísimo porque su sweet spot es bastante grande. Vamos a probarlo, a ver qué tal se siente, qué tan fácil es y cómo suena y todo. La verdad es que se siente bien, sale muy alta, muy fácil, sale con distancia y algo que me llama mucho la atención es el sonido. Normalmente este tipo de bastones cambia el sonido y suenan raro. Este suena muy parecido a las otras series de bastones de buenos jugadores. Obviamente es un bastón que a lo mejor yo no elegiría por el tipo de jugador que yo soy, pero la verdad es que para muchos de mis jugadores y de mis clases que van iniciando en este juego, claro que se los pondría en las manos para hacer el juego mucho más fácil y que puedan empezar a tirar scores y que se diviertan, que es lo más importante de todo. Puede ser muy importante para jugadores seniors que empiezan a disminuir de velocidad. Este tipo de bastón les va a ayudar a poner la bola en el aire, que siempre es un poquito difícil y obviamente a generar más velocidad en la pelota que les va a ayudar en la distancia. La verdad es que las varillas como todo es para cada jugador. Pienso que los jugadores principiantes es una varilla un poquito más flexible, que a lo mejor van a ser más de grafito, sobre todo para seniors, para damas y para principiantes, pero puede ser para cualquier varilla. Yo ahorita estoy usando la misma varilla que uso en mis fierros y la verdad es que la bola salió muy bien. La bola salió muy bien.